Tras la reunión entre el presidente de la República Horacio Cartes e integrantes de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal en Palacio de López, el presidente de La Paz y Ricardo Núñez anunció que en 30 días tendrán un informe detallado sobre el uso del dinero del Fonacide. Sostuvo que existe mucha burocracia para ejecutar las inversiones en infraestructura. Existe una burocracia tremenda. Yo puedo hablar por mi caso particular y creo que es el caso de todos los colegas. Casi tuve que llegar a fin de año, del año 2013, para empezar a ejecutar la parte de inversión en infraestructura por la burocracia del propio Ministerio de Educación y Cultura. Imagínense lo que es ustedes enviar y reenviar nuevamente a revisión los proyectos porque el Ministerio de Educación y Cultura dice que faltaba el número de manzana del inmueble de la escuela, de su propiedad. Asimismo sostuvo que faltaría hacer una pequeña modificación a la ley del Fonacide. Lo que se pediría más bien es una pequeña modificación en lo que hace a la utilización de un pequeño porcentaje de gastos corrientes del Fonacide. Es necesario para contratar nutricionistas, contratar cocineros, contratar para formulación de proyectos, acá me estaban soplando los colegas. Solamente esa es la única modificación que se pide. En todo lo que está planteado así, estamos conformes nosotros con la ley del Fonacide. Según un informe de la Contraloría General de la República, de las 246 municipalidades del país, solamente 102 municipios presentaron sus rendiciones respectivas, mientras que 144 no respondieron al pedido. Asimismo, solo cinco gobernaciones de las 17 entregaron la documentación requerida. Con imágenes de Fernando Altamirano, informo para BC Color, Verónica Burgos.